Ojalá que también la gente en su casa pues nos apoye, nos sintonice todos los días. De mi primer día en Despierta América recuerdo tener muchos nervios. Sacha Preto y Félix de Benúz. Hay muchos momentos inolvidables en Despierta América. Los más especiales para mí son aquellos que son relacionados por supuesto a mi familia, como el día en que anunciamos que nos habíamos comprometido, luego compartir detalles de la boda, anunciar el nacimiento de Bruce, que estaba embarazada después de Alana. Todo eso es muy especial porque yo sentí tanto cariño por parte del equipo entero de Despierta América y de los televidentes. Me daba tanta ilusión que personas que quizás solo me conocían a través de la pantalla, a quien había saludado en algún momento en una cobertura en vivo, me mandaban detalles tan bonitos para mis hijos. También, pues siempre uno es fanático. Entonces cuando han llegado ciertos artistas, para mí ha sido emocionante. Los galanes en especial. Sin ir y respetar a mi marido, por supuesto. Pero sí, cuando conocí a Hugh Jackman, a Jake Gyllenhaal, a Matt Damon, que yo decía, ay, no, pero qué guapos. O también en otra oportunidad cuando, pues, yo tuve la dicha de entrevistar a Isabel Allende, de quien leía sus libros desde que era adolescente, conocer a otras mujeres inspiradoras como Salma Hayek, a Thalía también, porque uno aprende de ellas. Tengo sentimientos encontrados. Por una parte estoy muy contenta de poder regresar, estoy agradecida con Dios por tener este puesto tan privilegiado, pero por otra, les voy a confesar que lloro todos los días, porque me voy a tener que separar de mi hijo y eso. Bueno, yo me convertí en una Sacha muy llorona después de ser mamá. Y hay dos ocasiones, una en la que lloré a cuadro, y es cuando Han Sarmiento, que es productor de Primer Impacto, presentó una crónica que él hizo de un muchachito en Colombia a quien él había ayudado a salir de las drogas, a salir de un mundo de pandillas, algo que no le iba a llevar a ningún bien. Y cuando yo vi esa historia, y recuerdo que no la presentamos dentro del segmento de noticias, sino fuera de, y me dieron el pase a mí, yo no podía dejar de llorar. Me impactó muchísimo, y quizás porque yo pensaba en Bruce, yo pensaba en todas las bendiciones que nosotros tenemos, y que hay tantos niños que no tienen. Entonces igual, volver a pensar en esa historia me hace ser muy agradecida, muy agradecida. Y luego hay otra historia, en la que lloré mucho antes de ir al aire, y es cuando me preparé para entrevistar a la señora Joana Ortiz, que perdió a su hijo y me impactó toda la mañana, entre segmento y segmento. Me sentía muy mal, muy triste, pero mi meta era que cuando, cuando hiciera la entrevista, al aire que tuviese la fortaleza, porque no se trataba de mí, sino de ella, y de su familia, y de su dolor. Entonces ahí, pude mantener la compostura, y dejar que ella contara su historia, pero son de los momentos que más, más me han dolido. Ha habido otros también. Por eso yo recuerdo que dije, guau, qué duro. Siempre trato de demostrar apoyo y empatía a la vez, sin olvidar que, que quizá alguien se vea inspirado, aunque sea una noticia muy fuerte, a mejorar algo en su vida, o agradecer en medio de, de las carencias que puedan tener.